Bienvenidos al podcast Perlas del Reino, una palabra de Dios que alimentará tu fe. Qué bueno es comenzar un nuevo día, una nueva semana, un nuevo tiempo, viendo lo privilegiados que somos de poder despertar y comenzar un nuevo día. Y tal vez estamos tan acostumbrados a despertar que nos podemos olvidar muchas veces de agradecer porque estamos vivos. Y quisiera preguntarte, ¿con qué personas disfrutas hablar, charlar, conversar? ¿Con quién te gusta recordar viejos tiempos, tener esas charlas que uno se ríe hasta que te duele la panza, de recordar tantas anécdotas, de compartir y disfrutar ese tiempo? ¿Quién es la primera persona que se te viene a la mente cuando estás triste y necesitas contar tus dolencias, tus pesares con alguien? ¿O quién es la primera persona que se te viene a la memoria cuando querés contar tu mejor momento? Algo lindo que te ha pasado, algo que te está haciendo feliz y lo querés compartir con alguien. ¿Quién es esa persona? Y en la palabra de Dios encontramos a un hombre que habla acerca de alguien que lo ha escuchado. El Salmo 27 es un Salmo precioso. Cualquier persona que tenga una Biblia lo puede buscar, lo puede leer. El Salmo 27, pero en el versículo 8, dice, Mi corazón te ha oído decir. Una persona se lo está diciendo a Dios, le está hablando a Dios. Y le dice, mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Esta propuesta que Dios nos hace a cada uno de nosotros, y me gusta esta versión porque estas palabras tan sencillas, ven y conversa conmigo. Es esta invitación que Dios nos hace a tener esa charla de amigos, tener esa charla de padre a hijo, que podemos hablar de cualquier cosa. Y me ha pasado muchas veces que la gente me dice, no, ¿cómo voy a hablar con Dios? O ¿cómo le voy a pedir a Dios esto? ¿Cómo lo voy a molestar a Dios por algo tan sencillo? Y nosotros nunca vamos a molestar a Dios. Dios es el primer interesado en que nosotros podamos ir a Él y poder tener esa conversación. Pero no es solamente la invitación que Dios nos hace de vení, conversa, charla conmigo. Sino que nosotros podemos responder como lo hizo este salmista. Mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Que podamos tomarnos el tiempo de poder ir a Dios con ganas de decir, estoy en el lugar donde quiero estar. Y saber que Dios siempre va a estar para conversar con nosotros. No sé si Dios está en tus pensamientos cuando tenés ganas de abrir tu corazón y llorar. O querés contar algo lindo que estás viviendo. Tal vez nunca pensaste que lo podías hablar con Dios o contárselo a Él. Pero sí es una invitación para cada uno de nosotros. Dios te dice vení y charlemos. Quiero que me hagas partícipe de este momento que estás atravesando. Y que nosotros podamos decirle, Señor, acá vengo. Digo sí a esa invitación. Digo sí a poder tomar un cafecito con vos. Digo sí a poder tomar unos mates con vos. Y poder abrir nuestro corazón. Y lo bueno es que Dios nos escucha con ganas. Dios quiere estar ahí al lado nuestro. Y saber que va a haber una respuesta. Que va a haber una palabra que va a venir del corazón de Dios a nuestro corazón. En este día te abrazo, te bendigo. Y quiero desafiarte a que puedas responder a esta invitación que Dios te hace hoy. A que puedas abrir tu corazón con Él y probarlo. Y ver como Dios también disfruta de pasar tiempo con vos. Que Dios te bendiga.